Más de 5 millones de colombianos cotizan su pensión en los fondos privados, sin embargo, cuando no se ahorra lo suficiente, no se puede alcanzar la pensión. Este es el caso de Crisanto Rosas, quien ahora disputa una pelea para que le devuelvan lo que alcanzó a ahorrar. Daniel Puente nos cuenta. Crisanto Rosas trabajó la mayor parte de su vida como constructor y vigilante de seguridad privada. Aunque se preocupó por cotizar su pensión, no le alcanzó para jubilarse. Yo fui a reclamar mi pensión, a Colpensiones, y allá me dijeron que no, que no, allá no estaba, que estaba en Porvenir, y en Porvenir me dijeron que no me alcanzaba el dinero para la pensión. Desde hace tres años, Crisanto le pide a Porvenir que le devuelva lo que alcanzó a ahorrar. Según ellos, allá me dijeron que el bono pensional estaba por 24 millones, pero no me han resuelto nada. A sus 66 años, Crisanto debe seguir buscando en qué emplearse. Mientras tanto, espera que un juez ordene a Porvenir que le dé su bono pensional, que aliviaría un poco su situación económica. De vez en cuando, por eso me sale cualquier trabajito de enchape o pañete o pisos o así cualquier cosa, y con eso me solvento para mis necesidades, pero no me alcanza para nada. Según Crisanto, él siempre cotizó en el desaparecido Seguro Social, y no se explica cómo resultó inscrito en un fondo privado. Yo nunca autoricé que me pasaran del Seguro Social a Porvenir, y pues realmente eso es como un engaño, porque yo no sabía nada que yo estaba en Porvenir. Desde enero de este año, él radicó una demanda para que no solo le entreguen los aportes que realizó, sino los intereses desde el año 2013, fecha en la que ya podía recibir su bono pensional. Interpuse una demanda con una abogada, y pues no a ella tampoco le han contestado nada. De acuerdo con los expertos, para alcanzar una pensión en un fondo privado, es necesario realizar aportes voluntarios, y no solo los obligatorios.